Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de Noticias. Nuevamente, sí, un video informativo. ¿Por qué? Porque tenía pensado publicar el día de hoy un video acerca de una herramienta sensacional, que sí, es un poco, pues ahí, un poco ofensivo para YouTube. Y bueno, YouTube, ¿qué terminó haciendo? Obviamente me terminó censurando el video. Tengo que nuevamente editar el video y básicamente censurarlo en varios fragmentos. Así es que, pues mira, un video informativo. Obviamente no le hace daño a nadie y sin duda estás muy bien enterado de lo que está sucediendo porque justamente vamos a irnos de primera mano con que las pruebas gratuitas de Windows 365 se han agotado en un solo día. Y es totalmente ya difícil poder conseguir Windows 10 en la nube, pero hay algunas alternativas. Y es que Microsoft lanzó su nuevo servicio de PC en la nube de Windows 365 justamente esta semana y la compañía ha tenido que pausar las pruebas gratuitas debido a la alta demanda de este servicio por parte de los usuarios. Windows 365 permite alquilar una PC en la nube con una variedad de opciones de CPU, RAM y en almacenamiento y luego transmitir lo que es Windows 10 o Windows 11 a través de un navegador web. El servicio que está básicamente, como había sacado en el video de ayer, únicamente a modo para empresas. Y bueno, desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, acceder a Windows 10, Windows 11, disfrutando de una experiencia de arranque instantáneo. Y bueno, hay que destacarlo que este nuevo servicio de suscripción especialmente va dirigido para empresas. Y es que habría que destacar que tras solo un día de disponibilidad en el mercado para sus pruebas gratuitas, el servicio alcanzó su máxima capacidad de usuarios. Déjame decirte que en su cuenta oficial de Twitter ahí destacaron que llegaron a su máximo tope de usuarios en las pruebas que son free, las pruebas gratuitas. Tras una importante demanda, tal cual lo destacan, hemos alcanzado la capacidad de pruebas de Windows 365. Ha explicado tal cual esto Microsoft ahí en su cuenta. Los de Redmond ha indicado que justamente tienen que pausar el programa de pruebas mientras se provisionan de más capacidad adicional. Windows 365 solo está disponible, como he dicho, vuelvo y recalco para empresas. Y está claro que pues ahí va a haber demasiada demanda, por eso está ya cerrada esta parte. Microsoft lanzó el servicio el lunes y este anuncio llegó de la mano de los diferentes planes, de los diferentes servicios. Que bueno, te voy a estar dejando ahí más información del video anterior que publiqué ahí en el listado de precios. Dicho esto, con la opción de las pruebas free que se ha alcanzado su máxima capacidad, los usuarios pueden registrarse en la web oficial de Microsoft para mostrar su interés en forma parte de las pruebas en un futuro ya prácticamente no lejano. Así es que de igual manera puedes ahí registrarte de igual manera. Así es que estas son para las pruebas free que se estarán lanzando prácticamente me parece que en la próxima semana. Enlaces abajo ahí en la descripción. Y después vámonos con la noticia del día de hoy porque ya había destacado justamente el día de ayer acerca del rediseño. Están teniendo diferentes herramientas, diferentes aplicaciones ahí en Windows 11. Claro que sí, ya habíamos destacado que lo que es MS Paint o Microsoft Paint, pues justamente ya están rediseñando la interfaz. ¿Para qué? Para que se acople a lo que es el Windows 11 en las próximas Windows. Y bueno, déjame decirte que también lo que es la aplicación de fotos también se ha lavado y un poco la cara y está totalmente rediseñada. Pero también el día de hoy Panos Panay en su cuenta oficial de Twitter nos destacó el primer vistazo, sí señores, a la nueva herramienta de recortes que sin duda ya estaría por llegar prácticamente en las próximas futuras builds. Es decir que cuando ya tengamos Windows 11 en la versión final incluirá la nueva herramienta de recortes. Ahí lo estarías viendo, voy a estar colocando el video demasiado lento porque el video original demora 17 segundos y hay que ver justamente que de este modo se estaría conociendo lo que es la nueva herramienta. Una nueva experiencia en cuanto a recortes, ahí estaríamos viendo lo que es el nuevo. Modo de recorte de rectángulo, ahí orientado, ahí por ejemplo lo básico saber recortar y ahí estarías por ejemplo observando que se puede tal cual llevar a cabo esto de colocar un círculo o ahí diversos objetos a través de lo que es el recorte. También se logra observar la del nuevo icono de la herramienta de recortes, lo que es una tijera con una línea roja horizontal y vertical. Y de este modo prácticamente se cambia la experiencia en cuanto a recortes para Windows 11. Lo que se cree es que esta nueva herramienta de igual manera lo que es Paint y de igual manera lo que es Fotos estaría llegando en la próxima build para los de programa Insider. Así es que esto estaría prácticamente, si no en esta semana, estaría prácticamente en la siguiente. De hecho hay varias personas vía Twitter que están colocando cuándo se va a liberar la próxima build para los de programa DET. Y bueno, obviamente hay personas que dicen que están un poco cansados, que no han recibido la actualización en el canal de desarrollo. Han esperado un poco más porque sabemos que la semana pasada se lanzó, pero para el canal beta. Y otras personas destacan que esto se ve más copia de Mac OS. Y bueno, también hay quienes opinan que se han fusionado lo que es el Snipping Tool y el Sketch. Sin duda se ve un poco mejor, que no se basen en una versión de Windows 7. Y bueno, hay otras personas que les ha gustado también los iconos que muestran al principio. Hay todo el listado de iconos que estarían ahí mostrando para Windows 11. Así es que, pues es lo que se destaca. Ya estaría llegando próximamente esta nueva herramienta ahí en lo que es Windows 11. De hecho también se logra ver, hay personas que han destacado que Grow también ahí ha cambiado el icono. Hay personas que lo destacan vía Twitter. Y bueno, de esta manera ahí lo tendríamos. Y nada, pues déjame decirte que es un video totalmente muy rápido, certero. Vamos directamente al grano. Y recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Voy a estar publicando un video en el canal secundario acerca de cómo activar la aceleración por hardware en Windows 10 Método 2021. Con las últimas actualizaciones incluidas para el sistema. Así es que es importante que lo conozcas, que lo estés observando. Espero pronto poder publicar ese video que me lo había censurado YouTube. Pero nada, finalmente me despido. Master Tutos fuera. Peace out. Gracias por ver el video.